Un país joven ha cumplido 60 años. El año que viene en Jerusalén, rezaban los judíos desde hace milenios. En 1948 lo consiguieron, pero ¿había motivo para celebrarlo? Jerusalén siempre había sido su patria, Dan y Ángel, un judío de Palestina. Ya fueran árabes o judíos, hasta 1948 eran todos palestinos, y el árabe Abu Isam jugaba de pequeño con los niños vecinos judíos. Pero en 1948 solo lo celebraron los judíos, por fin tenían su propio país. Una patria judía para Esther Eisen, que sobrevivió a Auschwitz. El sueño sionista se hizo realidad para pioneros como Simón Baumann. El joven berlinés había huido de los nazis, ahora eran los palestinos los que huían. Pero ¿quién tiene la culpa de su destino? Saada Suleyman lleva 60 años esperando para volver. Cinco personas, cinco destinos. Un pequeño país y su gran historia. Pero ¿dónde empieza? 1948. Sueño judío, pesadilla árabe.